Música Bueno, llegamos acá de 6, ahora estamos haciendo la cola para el check-in del primer vuelo a Delta Nuestra primer pierna es Atlanta Música 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 Nuestro viaje a Alaska empieza en Big Lake, la casa de John, donde la diversión estaba garantizada. Estamos con John y va a usar esta máquina que está ahí. John tiene un montón de herramientas, es un personaje hermoso. Vamos a usar esta máquina para levantar el cab y sacarle los esquíes y ponerle las ruedas. Cuando estás lazo, no lo haces más rápido y no puedes llegar. El avión aún estaba con los esquíes puestos. Tuvimos que utilizar algunas de las herramientas de sesión para poder sacar los esquíes y colocar las ruedas. Seguimos que las ruedas se conectó. Al cabo de una hora, el Supercap ya lucía sus Bushwil 35 listas para la aventura. Solo faltaba despegar hacia el río Ginec, uno de los valles más vistosos de Alaska, que queda solo a 20 minutos de vuelo desde Big Lake. Vamos a ir un poco a la izquierda y vamos a ir por Ginec. Entonces, vamos a ir por Ginec. Sí. Un largo de ellos, me encanta. Qué divertido esto hoy. Estamos jugando con John en el Ginec River. Es el Ginec Glacier. John me prestó su Supercap. Tiene que volar un S20 y nos estamos divirtiendo como niños. Gracias. Y nada, muy bien. Y nada, muy bien. Y nada, muy bien. Luego de jugar con John a hacer varios aterrizajes STOL, fuimos a buscar a Pablo que se había quedado solo haciendo algunas tomas de tierra. Y insistía que si se quedaba un minuto más, se lo iba a comer un oso. Se aquece como Willy Mammets. Desde hace 10.000 años. Estamos comiendo agua de 10.000 años en Tigüera porque los skis son tan difíciles. Es mejor para romperlo pero... Me dejaste ahí con los osos solo eh? Un rato. ¿Te asustaste? Llegó la hora de pegar la vuelta. La sensación de volar una geografía tan distinta, pero a la vez con un avión tan familiar, nos tenía maravillados. Alaska, aún en primavera, tiene bajas temperaturas y nos ofrecía vistas imponentes del hielo de los glaciares y la nieve. La libertad de este tipo de vuelo nos conectaba perfectamente con el entorno de nuestro avión. John despegó y lo seguimos, no sin antes despedirnos del glaciar, jugando un último rato entre los aifas. El trayecto de vuelta fue interrumpido por un sinfín de aterrizajes en graves sobre el río Kinnick. Su geografía amplia y plana ofrecen generosos spots para aterrizar sin arriesgar las aeronaves. Se hacía tarde. Tomamos altura para navegar a Big Lake nuevamente, terminando de asimilar el día que habíamos tenido y todo lo que nos quedaba por delante. Acá vamos a hacer un vuelazo, vuelazo, vuelazo con John. John salió al principio con el S20, con Pablito. Me prestó su supercab. Maestro John, gracias. Es increíble que te prestes un cab. La primera vez que vine a Alaska no encontraba un cab para alquilar y de repente ahora nos lo prestan. Súper agradecido a John por la confianza de dejarme volar un avión así, con esa libertad y sin ningún tipo de presión. La verdad que la pasamos espectacular. Googleenlo. Flight 8 Mike Alpha. Es la página de John. A ver si se lee acá. Esa es la página de John. Yo tengo una empresa que da Crown School. Enseña a la gente cómo volar la parte teórica. Y aparte está construyendo uno de los lodge más locos de Alaska. Donde nos estamos hospedando. Que tienen aviones transformados en casas. Es algo recontra recomendable. Espero que les gusten las imágenes. Nosotros las estamos disfrutando un montón. Y espero que les guste lo que les vamos a compartir. Llegamos de noche. Entonces ahora con un poquito más de luz les vamos a mostrar un poco cómo es esta casa que John hizo en un avión en un DC-6. Aquí hay una foto del avión. Sí, cuando fue un avión de línea y después cuando fue un avión de carga. Ahí está un poquito la historia de lo que fue este avión. Apenas entramos tenemos acá un baño con una ducha. Está muy bueno todo. Está muy lindo las terminaciones, los muebles. Después tenemos acá la habitación principal. Todas las llaves de luz son con wifi. Alguno puede con el celular prender y apagar las luces. Esta cama es una cama king side. Es de 2 metros por 2 metros. Súper cómoda. Me tocó a mí. Está buenísimo. Bueno, pues acá hay un pasillo. Esta puerta tiene movimiento. Se lo podríamos cerrar ahí. Bueno, acá tenemos la otra habitación, la habitación secundaria. Y esto sería como una especie de cocina, living, comedor. Con un acceso a lo que para mí es la mejor parte que es el deck. Está sobre el ala. Acá podemos ver la ternillera de Alaska. Allá en el fondo está el glaciar Kinnick. Se escuchan los aviones en el aire. Esto está fantástico, lo usamos anoche. Es una estufita. Acá hace frío. Nos prendemos acá, hay una llamita copada y nos sentamos acá alrededor del fuego. Es muy bueno. La verdad que John acá, bueno, está haciendo algo bastante distinto a lo que es. convencional. Allá hay otro avión que no sé si se llega a ver. Este es un avión de carga también. Vión fuera de servicio. Yo lo compro, lo trajo hasta acá, que es una locura la logística. Y lo está transformando también en una casa para nueve personas. Acá vamos a salir del deck hacia el ala. ¿Ve? Vamos a encargar una capa y nos pasamos todo con el carro de control. Acá estamos arriba del ala de un DS6. Y esto que tenemos acá abajo es una de las dos pistas que tiene John en este lodge de pilotos. Si uno vendría con su avión, podría aparcar el avión acá abajo, dormir en el DS6 y a la mañana despegar de esta pista. Esta pista tiene 500 y pico de metros. Y hay otra que la cruza, que es un poquito más cortita, está más cerca de los árboles. De los árboles. Esto es un valle gigante con toda la cordillera que ven ahí atrás. Este año hay mucha más nieve que los años anteriores que vinimos. Por favor, no te vayas. Ahí casi me voy. No te me cagas que te pierdo si te cagas de acá arriba. Me parece más o menos. Y bueno, vamos a lo más cool que tiene este departamento. De hecho, un fuselaje de avión. Esta sillón está buenísimo. Ayer, de hecho, me quedé dormido acá. Se transforma en cama. Trabajo. Está la estructura para armar otra cama más para dos personas. Mesita ratona en ruedas de avión. Alucinante la idea. Fíjense, hay un sticker ahí abajo. Bueno, y esto, esto es uno de los dos. El sillóncito masajeador. Creo que yo lo usé todos los días, no sé más, ahorita. Y bueno, está la cabina. No está intacta. Pero nada, conceptualmente está buenísimo porque estamos en un avión y están los comandos. Basta los instrumentos, pero prácticamente está todo. Muy loco. Una experiencia muy copada, sinceramente. Súper recomendable. Súper, súper recomendable. La mesa está buenísima. Los muebles están buenos. Los cubiertos están buenos. Todo tiene muy buena terminación. Lo loco también es que John, él mismo hizo todo esto. O sea, es un loquito como nosotros. Por más de que todo esto cuesta un montón de plata, ayer hablé de números muy altos, él está trabajando, cortando las alas del avión, trayéndolos, poniendo los tornillitos. Es un chabón súper activo. Más que felicitarlo, disfrutamos esto un montón. Nos invitó a quedarnos más días, así que vamos a ver qué hacemos. Bueno, nos vamos para Palmer, al German Show. Y bueno, John, gracias. Gracias por prestarnos este lugar, que es increíble. Felicitaciones por lo que estás haciendo. Y bueno, te esperamos en Argentina. Vamos. Vamos.